Es decir, es un comodín que tienen para justificar cualquier... O sea, para desmontar cualquier posible avistamiento. Y hace demasiados años que me los conozco y que los supo. Por lo tanto, nos olvidamos de aquí arriba, ni tan siquiera de aquí arriba habéis visto nada, ¿verdad que no? Pues, por esa zona de ahí delante. Que nada tiene que ver, trazos horizontales. Y bueno, hay una cosa que me ronda por la cabeza, que ya la dije hace meses y sería fantástico, como ya llevamos tantos años visionando cosas, pues que apareciera una nave e hiciera un bamboleo aquí delante y lanzara un flash hacia abajo. Esto cuando estuvieron los de la TV5 me dijeron, ¿y quiere decir que es posible esto? Pues claro, pues claro que es posible. Está en ellos el querer hacerlo. También parecía imposible que, yendo a la alerta OVNI España Alicante al faro de Santa Pola, pues aparecieran cuatro veces, ¿no? Tres veces por el marco del cielo por donde propuse que salieran, en nombre de todos, y uno concretamente, pues rozando Júpiter bajo nuestra perspectiva, cuando aludí a la alerta OVNI exitosa que se había producido hace años en el Vinarod de Javier Sierra. Ahora, hay tantos sicarios del confusionismo que hasta eso, que está en un tipo de vídeo que no es el YouTube, que se llama Vimeo, que ha colocado un francés afincado en Santander, que se llama Adam Richard Wilson y que estuvo precisamente como coordinador en Alicante, en la antena, de la alerta. Pues hay dos filmaciones en las que se oye toda la conversación que tenemos y la coincidencia, pues, de las apariciones OVNI, concretamente esa de Júpiter, y el clamor unánime. Es decir que, o sea, ni un hipnotizador de primera podía conseguir que todo el mundo, pues, alzara los brazos y se le quebrara la voz y tuviera espontaneidades verbales, como por ejemplo decir qué maravilloso, qué bonito, muchas gracias, es fantástico, cosas de este tipo, ¿no? La gente no es tonta y no se la puede engañar. Uno, por más dotes que pueda tener, más locuacidad o más persuasión o lo que sea, eso no lo puede lograr.